Estamos hablando de 2.123 funcionarios públicos que se autoasignaron entre el 2% y algunos hasta el 250% de aumento. El Ejecutivo, si bien no quiere entrar en conflicto con el Congreso, defiende de que estos aumentos tienen que ser una recategorización, pero en base a lo que se merece el trabajador de la función pública. Escuchemos lo que decía hoy justamente el Ministro de Hacienda tras reunirse con el Jefe de Estado por espacio de 15 minutos aproximadamente en su despacho. Escuchemos. ¿Qué se hizo dentro de los procesos normales? Entonces es una historia que terminó. Ellos dicen nosotros aprobamos todo. ¿Quién es el responsable de los aumentos entonces? ¿O sea que los aumentos que se dieron? ¿Y los que pidieron y los que dieron? ¿Y sus ministros? ¿Y hay que ver? Se está investigando. Eso es lo que yo estoy investigando, que es lo que estoy haciendo y estoy terminando. Hoy tenían que cada una explicar cómo consiguieron esos aumentos y está estudiando a la gente de Hacienda todo el fin de semana. Cuando tengamos los aumentos... No te puedo decir que vamos a hacer hasta que no sepamos qué es lo que pasó. ¿Qué va a pasar con lo que ya cobraron? Y así hay una resolución que dice eso. ¿Por qué tenemos que discutir otra resolución? Lo que le podrían preguntar también, no son las mías los que participaron en el proceso, que no soy yo. Los que participaron en el proceso, estamos hablando del Congreso... Son todos los que sean y usted tiene que investigar. Ministro, ¿por qué en este caso se pagó ya algunos? ¿Qué va a pasar con ellos? Y va a haber... todo es complicado, todo se va a mirar. Cuando tengamos, vamos a contar. La función pública dice que es legal, ministro. Y hay que ver, ellos son parte del proceso. ¿Verdad? Ellos son los que se aumentaron también. No va a decir que están mal. No va a decir que están mal.